Hoy hace 80 años que se aprobó en España el derecho al voto de la mujer, fue en un encendido pleno de las Cortes Republicanas, el 1 de octubre de 1931. Para aquellas Cortes habían sido elegidas tres mujeres, aunque en aquel momento solo dos ocupaban sus escaños, y paradójicamente defendieron posturas encontradas. Así, mientras Clara Campoamor insistía en el derecho inalienable de la mujer al voto, Victoria Kent pedía que se aplazara por el bien de la República. Los debates fueron intensos, y Clara Campoamor se enfrentó tanto a quienes sostenían que la mujer no estaba preparada, como a los que temían que su voto estuviera influenciado por la Iglesia. Un diputado llegó a decir que las mujeres eran pasión y emoción, sin espíritu crítico, y otro propuso que pudieran votar, pero no antes de los 45 años. Al final, los argumentos de Campoamor se impusieron, y el artículo 36 de la Constitución, que reconocía el sufragio femenino, fue aprobado por 161 votos a favor y 121 en contra. Las españolas se estrenaron en las urnas en 1933, primero en las municipales de abril y luego en las generales de noviembre, en las que ganó la derecha y ni Campoamor ni Kent obtuvieron escaño.